Hola, en este video te mostraremos cómo llegarás a las instalaciones de la escuela usando el autobús escolar. Como sabes, inicialmente el autobús llegaba y se estacionaba cerca de las puertas del gimnasio. Allí todos los estudiantes se bajaban para ir a sus respectivos salones. La ruta continúa siendo la misma. En este mapa puedes ver cómo irán llegando los autobuses de uno a uno. Es importante mantenerse sentado hasta que el autobús se estacione completamente. Una vez estacionado, el personal autorizado te dará indicaciones de cómo bajar el autobús. Sigue estas indicaciones. Recuerda que el uso de la escalera 4 que está al lado del mástil de la bandera será el primer punto donde los alumnos subirán a sus salones con identificación en mano para tomar su desayuno. La cafetería no será usada para ello. Así que mientras tenemos aquí un autobús, otro autobús seguirá en esta misma ruta para llegar al otro lado del edificio donde se encuentra la escalera 1. Esta escalera está ubicada cerca del estacionamiento de los maestros. Esta ruta también será usada por los estudiantes que manejen su propio carro. Se checarán las identificaciones escolares y así podrán pasar a sus salones para tomar el desayuno antes de su primera clase. El último lugar que necesitas ver en este video es el lugar donde tus papás te dejarán por la mañana que será el campo de soccer, exactamente en la señal del stop. A partir de ahí, caminarás en dirección a las escaleras. Esperamos que este video te ayude a darte una idea de cómo serán tus mañanas de ahora en adelante. De nuevo, esperamos verte de regreso pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!